No, el ministro ha dado todas las explicaciones, la ha dado el presidente del Gobierno, y por tanto, además son explicaciones muy sólidas y suficientes. Lo que no me parece tan sólido, permítame que añade esto de que graben al ministro, eso de que graben al ministro en su despacho también tiene eso aquel, en términos de lo que es el funcionamiento ordinario de la Administración y de un Gobierno, sea de España o de cualquiera otra, eso vaya por delante. Pero quiero decir, él ha explicado. No, no, por el contenido no, porque lo graben. No, no, el contenido ya lo ha explicado él, eso lo ha explicado él, y además está hablando con una autoridad que realmente se refiere a una competencia cuya misión es precisamente configurar si existen irregularidades en su territorio. Por tanto, no me parece una conversación que yo no lo he escuchado, pero quiero decir el contenido, me refiero a ello. Pero lo que quiero decir que no es tan normal es que se grabe a un ministro en su despacho. Vamos, no sé si ya consideramos que esto es normal, no sé en qué mundo vivimos. Desde luego yo lo voy a rechazar de plano, que eso sea factible, posible y utilizable en ningún sentido. Si hubiera sido usted no... Gracias.